Esta parte islámica, creemos que sí, tiene razón. La civilización islámica está por renacer. El segundo analista, Irán, por su posición geopolítica, geoestratégica, geoeconómica, que coincide en el futuro con el mismo, es el líder natural de esta civilización islámica. Pero él propone el choque de la civilización. Las civilizaciones, nosotros somos el diálogo y cooperación, ¿por qué choque? Tener dos diversas culturas de civilización no significa tener conflictos, si puede convivir, cobrar. Ellos, su política también, respecto a mismos países que lo declaran amigos, como México es política del muro, nosotros somos la política de los puentes, para conectar, a pesar de que somos muy lejanos. Y esta es una realidad, la civilización islámica está por renacer. Y más estudios que han hecho en Estados Unidos sobre opinión pública y países islámicos, han dicho en todos los países islámicos, sin distinción, si se hace una elección libre, decir amenaza, musulmanes anti-istatunidenses van a ganar. Eso es muy significativo. Ya el pueblo es listo para eso. Ahora sí existen gobiernos títeres de Estados Unidos, no lo presentan sus pueblos. Y está por nacer, renacer entonces, ellos ven, miran a Irak, no como es solo un país independiente, soberano, rico, anti-imperialista, lo ven como el centro, el líder natural de esta civilización islámica que está por renacer. Porque si el mundo musulmán se une, Estados Unidos y Europa no usarán más una superponencia de eso. Porque la superponencia de ellos depende de la latinoza y la condición de nosotros. Hasta que América Latina, latinos, son divididos, y no son unidos, ellos por consiguidad, ¿cuál de otro acero? protestan por la presencia de Irán en América Latina. Decimos, América Latina no es el patio trasero de ustedes, es la casa de latinos. Y para nuestra presencia no necesitamos permiso de la señora Hillary Clinton o de Obama. Ahora, todos estos países occidentales han impuesto a Irán ocho años de guerra. Todos han ayudado en Saddam, también Unión Soviética y la China. Lo han ayudado. La diferencia entre la nuestra guerra de ocho años que fue impuesto a nosotros, la Saddam, que lo ha hecho por puntos de potencias. Con la guerra de Vietnam, fue que fue la guerra de Vietnam. Unión Soviética y China apoyaron a Vietnam, europeos, Estados Unidos lucharon contra. Y en Irán, todos han ayudado a Saddam, todos. Sin distinción, solo dos países árabes no apoyaron. Uno fue libre, con Siria. Y podemos nosotros ayudar a ellos. No ellos a nosotros. A pesar de esto, no han podido vencer Irán en una guerra de ocho años. Yo digo siempre, esta guerra fue como una vacunación. Un microbo débil lo hacen. Es Siria Forza y hoy somos cortes para luchar contra el microbo principal, que es los Estados Unidos y Europa. cruz. Ahora, la cuestión nuclear de Irán, ¿qué es? Ellos tienen miedo que Irán construya bombas atómicas. No tienen miedo, no tienen dudas, no son preocupados, porque saben que Irán no está trabajando, que no quiere trabajar en un petróleo. No quieren energía nuclear, como no quieren siderugía, como no quieren petroquímica, como no quieren rafinería, como no quieren fresa. pero no pueden decir así, como no podrían decir que vamos a atacar a Irak por su petróleo. Es una mentira continua. Bush decía siempre que Irán está trabajando por las bombas atómicas. En 2007, el Congreso americano pide a organizaciones Seguridad o Inteligencia de Estados Unidos y dar un reporte sobre caso nuclear iraní. Y ellos usan esta ocasión para decir parte de la verdad. Esa es la presión en Casa Blanca. Y si hace esas agencias de inteligencia de Estados Unidos, entre ellos la CIA han declarado que Irán no está trabajando por bomba atómica, no tiene ningún proyecto para hacerlo y si hoy decide de hacerlo hasta 2015 no puede llegar. Ahora se dice esas agencias de inteligencia de Estados Unidos dicen que Irán no está trabajando por bombas atómicas, como Bush, Ramsberg, Cheney, Bolton continuaban a decir que Irán está trabajando en bombas atómicas. Si existe información lo deben tener agencias de inteligencia de ellos y dicen no existe y por qué a pesar que ellos son abajo del gobierno de Bush y Casa Blanca han dicho una cosa similar contrario a la política de Bush según me fue un acto patriótico porque sabían que esos extremistas de Casa Blanca tenían el plan de atacar ellos saben que Estados Unidos no ha podido dominar ni Afganistán ni Irak con muy poca población mientras en Irak el gobierno y el pueblo fueron enemigos que se trata de menos de 20 millones de población a pesar que lo han ocupado no saben cómo salir y en Afganistán no saben cómo salir no han podido vincere Afganistán como la Unión Soviética no ha podido vincere Afganistán la Unión Soviética fue una superpotencia inconfín con Afganistán y Afganistán la país más pobre casi del mundo no han podido vincere los musulmanes por estos principios que están viendo y quieren atacar Irán ellos han dicho esto han publicado esto comunicado informe para salvar los Estados Unidos porque se van a atacar Irán van a perder y esta es una realidad no pueden ser Irán experiencia demuestra Israel tiene bombas atómicas dicen entre 200 hasta 400 bombas atómicas en Líbano existe un grupo de libaneses que son Esbola no tienen carros armados ni aviones ni naves son un grupo pero con gran fe en Dios que son listos a sacrificar su vida para defender su país Israel no ha podido vincere ni Esbola ni Amas a pesar de todos armamentos sofisticados que tiene con toda la crueldad que lo ha usado es cuestión de fe o sea un pueblo no tiene fe ahora vince quien tiene más armamentos en países donde no existe fe en Dios la gente no es listo a sacrificar su vida para sus causas es como un cuerpo que tiene la sida el cuerpo que tiene la sida son células sin pesas no conoce quién es enemigo si también lo conoce no tiene voluntad de defender y sacrificar su vida entonces quien tiene sida es muy débil respecto a un micro muy débil un cuerpo sano es donde estas células son listos para martirio en el momento que entran los micrófonos atacan los micrófonos y esta difesa reforza el cuerpo por eso hacen vacunación un micrófono débil si reforza el cuerpo y cuando llega el micrófono le hace echa fuerte lo pierde cuando un cuerpo cree en Dios que se va a sacrificar su vida por Dios por Dios la fe de su nación y su pueblo y su seguridad y su dignidad y su y su y su